Música Tenemos una buena noticia, se han entregado ya 5 millones de pesos en microcréditos. Exacto, la verdad que estamos muy contentos. Este programa que se llama Mejora tu Casa, sigue funcionando, sigue madurando, digamos, arrancamos con pocos fondos, hoy estamos con más de 5 millones de pesos entregados, alrededor de más de 330 familias que han sido beneficiadas, han sacado un crédito y muchas de ellas no solamente han sacado uno, sino que han sacado dos y ahora estamos próximos por entregar las primeras familias que han sacado su tercer crédito. Eso significa que han sacado el crédito, han hecho la mejora, lo han devuelto, han vuelto a sacar y así sucesivamente, entonces su casa va mejorando de manera progresiva y sostenida en el tiempo. Les recuerdo que estos préstamos son de 6 meses de duración y pueden ser utilizados para cualquier tipo de mejora de la vivienda, sea para comprar una abertura, sea para arreglar el techo que se llueve, sea para ampliar un poquito porque son muchos en la casa y bueno, está funcionando, digamos, y la verdad que es una linda alegría para compartir. Todavía tenemos muchos fondos para entregar, es una realidad, así que todavía estamos abiertos para que se puedan acercar muchas más familias para solicitar su préstamo. Recordemos, Nicolás, cómo tienen que hacer aquellas familias que quieran acceder a este crédito, cómo pueden hacer. Se tienen que acercar, tenemos tres lugares de atención, la idea es abarcar todo San Martín de los Andes, se pueden acercar tanto acá, en la oficina de Villegas 1311, la gente que vive por la zona de la Arenal, en la oficina de mejoramientos habitacionales, en la rotonda de la Arenal, de mejoramientos habitacionales, y en la zona, digamos, de Cordones del Chapelco, en la delegación municipal, ahí también tenemos una oficina de atención, con un asesor, que los recibe y les explica bien cuáles son los requisitos, cómo avanzar y demás. Así que la idea es que cada uno no tenga que movilizarse mucho de su casa o de su trabajo, y pueden venir y hacer la solicitud. Expliquemos para aquellos que por ahí le tienen un poquito de miedo a lo que son los créditos, a grosso modo, cómo funciona, digamos, y cómo es esto que vos explicás de los seis meses y de la devolución. Bien, los créditos son, el primer crédito pueden solicitar hasta 15.000 pesos por persona, insisto, con cualquier tipo de proyecto, sea para comprar materiales o a veces para pagar la mano de obra. Uno tiene que pagar al albañil o al plomero para arreglar y ese no cuenta con todo el dinero todo junto. Entonces, eso se puede hacer. Tienen que acercarse, insisto, para hacer la solicitud formal, y ahí le van a explicar, y uno de los requisitos principales es formar un grupo. Estos no son créditos individuales, sino únicamente se trabajan de manera grupal. La persona que está interesada tiene que formar al menos un grupo de tres personas, de las cuales cada uno solicita para lo que necesita. Vamos a suponer que uno necesita arreglar el techo, otro termina el baño, y otro necesita la platea para poder ampliar. Bueno, cada uno solicita para lo que necesite y cada uno puede sacar hasta 15.000 pesos. Se juntan para presentarnos la garantía grupal solidaria, ¿sí? Porque también trabajamos con aquellos que no tienen un recibo de sueldo. De hecho, apuntamos también a ese sector que no tiene ningún tipo de acceso al crédito, pero sin embargo necesita mejorar la casa. Entonces, trabajamos con la gente que hace changa, que trabaja por ahí en casa de familia, que no tiene un recibo de sueldo. Esos también pueden acercarse y acceder. Eso es importante, porque a veces se cree que no se puede. De los 15.000 pesos, terminan devolviendo en seis meses 15.750 pesos. O sea, prácticamente un interés es el 10% directo anual, pero para que se entienda es muy bajo, prácticamente no tiene interés. Y cada cuota en ese caso, suponete, es una cuota de 2.625 pesos. Son seis cuotas de 2.625 pesos. De los 15.000 que pueden llegar a recibir, ¿sí? Se hace un proceso, solicitan, arman el grupo, solicitan empezar y ahí hay una serie de reuniones en las cuales se los acompaña, en el armado, digamos, lo que es la carpeta crediticia, la situación, y también algo muy importante es que van a ir a la casa con un maestro mayor de obra y van a evaluar qué necesita hacer. Y también reciben un asesoramiento de un técnico especializado, que les recuerdo que son chicos de la EPET recibidos de acá, de San Martín, que están trabajando y están colaborando para esto. Entonces van a la casa, coordinan, por supuesto, cuándo, y ahí se ve qué es lo que quiere hacer. Porque a veces las necesidades son enormes y obviamente con 15.000 pesos no se resuelve todo el problema habitacional. Pero sí se empieza por uno y por la prioridad. Entonces ahí se lo acompaña, se le hace un informe técnico en el cual se lo asesora. Bueno, Nicolás, ¿algo más que te parezca importante resaltar? No, para resaltar esto, que se animen aquellos que no se animan todavía, que yo sé que la primera dificultad tiene que ver con el grupo, pero que se animen siempre hay alguien de confianza cerca y también que tenga una necesidad. Puede ser pariente, puede ser que vive en el mismo terreno, pero en distintas casas, eso también aceptamos. Y lo importante también por ahí para destacar es que estamos incorporando en el programa de Mejora tu Casa, lo que tiene que ver con un diagnóstico de eficiencia energética. ¿Qué es esto? Que es bastante novedoso, estamos en la etapa piloto. Todos aquellos que saquen un microcrédito, van a también, no solamente el asesor va a ir a decirles qué te conviene hacer y qué materiales y por dónde empezar, sino también va a ir con un montón de instrumentos y van a medir la eficiencia energética de la casa. Y para que se entienda es como que vaya un médico y le hace un análisis de cómo está la vivienda en términos de eficiencia energética. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está la aislación? ¿Cómo se comporta en relación al frío, a los chifletes? ¿A la seguridad tanto eléctrica como de aquellos que usan salamandra? ¿Cómo está la seguridad de eso? Se miden con un montón de aparatos, es bastante interesante. Se hace un diagnóstico también con eso y eso también forma parte de qué es lo que conviene hacer porque se mide bien la casa. Eso es algo nuevo, que nos han capacitado y es súper interesante. Y van a tener el financiamiento para poder hacerlo, así que está bueno. Y quizás la última novedad, que es importante resaltar, que en el día de ayer lo anunciamos, es que hemos logrado que un proveedor, un corralón de la zona, de la localidad, ofrezca el 19%, casi el 20% de descuento a aquellos beneficiarios del programa Mejora tu Casa. Entonces, con el crédito van a poder ir a comprar en ese lugar con un descuento importantísimo, más en este contexto donde todo sube. La verdad que quiero destacar, por ahora el único proveedor que ha ofrecido esto es el corralón patagónico, así que quiero agradecer al corralón por ese esfuerzo. Y suponemos que se van a ir sumando otros proveedores al programa para que nos beneficiemos a todos, porque la verdad que esta plata redunda en el beneficio de todos, tanto de la familia, que mejora su casa y su calidad de vida, están más calentitos, arreglan su gotera, que tuvieron años sin resolverla. Y también los corralones, que esto es plata que se inyecta en San Martín de los Andes y funciona y se retroalimenta. Así que la verdad que es un beneficio y se arma una sinergia, como se dice, donde todos juntos salimos para adelante.